Entre 4 y 5 accidentes por semana atiende la Cruz Roja de nuestro cantón en los sectores de Cajón y San Pedro. Los accidentes en motos son los más comunes. Muchas veces las lesiones son más fuertes porque las personas no utilizan los dispositivos de seguridad y quedan expuestos. Yo creo que todo esto viene a una parte de lo que es la cultura y la educación vial. En esos lugares, como la policía de tránsito no hace presencia todo el tiempo, obviamente era por la distancia y todo lo demás. Los conductores de motocicleta lo asumen como que no tienen que utilizar los implementos de seguridad, el casco. Sobre todo es muy común que vayamos a tener accidentes y que las personas, muy común que no lleven casco. Y también muchos lo llevan pero lo llevan en la mano. Entonces es como nada, yo creo que más bien el casco en la mano es un elemento distractor a la hora de conducir motocicleta. Entonces eso se presta mucho para que en esos lugares haya una alta tasa de accidentes de motociclistas. Colisiones entre motos son comunes y los golpes en la cabeza y extremidades inferiores. También encabezan las listas de situaciones que tiene que atender la benemérita institución. Muchas colisiones, muchas colisiones incluso, colisiones entre ellos, mismos motocicletas, mucha colisión con vehículos. Como les digo, la alta velocidad, no utilizar los implementos de seguridad. Normalmente las lesiones que atendemos, sobre todo, bueno, aparte de los que fallecen, por lesiones muy graves, sobre todo en la cabeza. Casi siempre la mayoría de conductores de motos fallecen por golpes en la cabeza, ¿verdad? Pero también se atiende mucha, mucha, una gran cantidad de lesiones en las extremidades inferiores, bueno, en las piernas, por así decirlo, ¿verdad? Hay muchas lesiones de esas que incluso dejan a la persona con problemas de por vida. Es muy importante que la gente tome en cuenta eso. El motociclista es la carrocería. Siempre va a tener mucha afectación a la hora de un accidente. Los sectores están bien identificados. Y las lesiones que provienen de ahí, pues les van a afectar a muchos el resto de la vida. ¿Verdad? Entonces es muy importante esa parte. ¿Es una de las zonas de mayor promedio de accidentes aquí en el cantón? Sí. Esta parte de San Pedro y la parte hacia Pejiballe, son de los, y Cajón, son de los lugares donde más accidentes de motociclistas hay. Hasta tres personas en moto, excediendo velocidades, son parte de los aspectos que provocan que estas zonas sean recurrentes en cuanto a accidentes en el cantón generaleño. Como asumimos que normalmente se sabe que actuamos bajo presión. Si nosotros estamos aquí en el centro, pues hay más presencia en las zonas del tráfico y todo lo demás. La gente trata de cuidarse un poco. Ahí no. Andan dos o tres en una moto, van sin casco, van rayando, van picando. Se les olvida que también pueden sufrir un accidente. Zonas delicadas donde la gente parece que no aprende a que la vida se expone si no se tiene cuidado. Zonas delicadas. Zonas delicadas. Zonas delicadas. Zonas delicadas. Zonas delicadas. Gracias.